El subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Juan Antonio Nieves, ha mantenido un encuentro con el coordinador electoral general y el coordinador ejecutivo para ultimar el dispositivo especial con motivo de las elecciones europeas que se celebran este domingo. Durante su intervención ante los medios, Nieves ha anunciado que el dispositivo estará formado por casi 5.000 personas, entre miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y empleados de la Administración, que estarán repartidos entre los más de 700 colegios electorales que habrá instalados en la provincia. Tengamos en cuenta también que más de 1.000 personas, más de 1.000 empleados, más de 1.000 trabajadores públicos serán los denominados representantes de la Administración, estarán desplegados por los distintos colegios electorales con los que contamos en la provincia. A eso debemos sumar que más de 3.700 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fundamentalmente Policía Nacional y Guardia Civil, pero que también se contará con la colaboración de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana y de la inmensa mayoría de policías locales. El subdelegado del Gobierno ha confirmado que casi un millón y medio de alicantinos están llamados a las urnas este domingo, de los que 15.000 votarán por primera vez este año. En la provincia de Alicante tenemos 1.344.000 electores, de los mismos 15.000 son jóvenes, son chicos y chicas que han cumplido 18 años de edad desde las pasadas elecciones, las celebradas el 23 de julio, las generales del 23 de julio del año pasado y que tienen en esta ocasión, esta semana, la primera oportunidad de ejercer un derecho tan importante como bonito como es el derecho a votar. El próximo domingo 9 de junio los ciudadanos podremos votar entre las 34 candidaturas proclamadas para elegir a los 61 diputados españoles que nos representarán en el Parlamento Europeo. Desde la subdelegación del Gobierno se ha anunciado un acuerdo con Cruz Roja para que la entidad ayude a todos aquellos que quieran votar y no puedan hacerlo por razones de movilidad u otras similares puedan desplazarse hasta su colegio para ejercer su derecho al voto.